El drama original, escrito por Stallone mientras pensaba en vender a su perro por problemas económicos, es una historia clásica, contada mil veces, pero que emociona por la candidez del personaje, y la efectividad del relato dirigido por John Abilson. Logró el Oscar a Mejor Película, y una nominación para El Bueno de Sylvester, que tuvo que esperar 40 años para ser nominado otra vez y por el mismo personaje. Sin duda, la saga de Rocky es una de las mejores sagas de la historia del cine. Es difícil decidir cuál de ellas es la mejor, pero elegiremos una, a perspectiva personal. De igual manera, puedes comentar cuál crees que fue la mejor película de esta saga. Sin más, comencemos. Fue el primer hijo del italiano Frank Stallone, peluquero y de Jacqueline Lavofis, astróloga, ex bailarina e impulsadora de lucha libre de mujeres. Su padre emigró a los Estados Unidos en la década de 1930, donde conoció a Jacqueline. Al poco tiempo concibieron a Sylvester, al nacer sufrió una parálisis de un nervio facial del lado izquierdo, debido a las complicaciones en el parto. Stallone, es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. Es reconocido mundialmente como uno de los principales actores del cine de acción. Voy a saber por primera vez en mi vida que yo no era solo un vagabundo más del barrio. La historia de Rocky, es inspirada en el boxeador Chuck Webner, que combatió contra el legendario Muhammad Ali en 1975. Rocky, 1979. Merecedora de 3 Oscars, estuvo nominada a 10, incluyendo el de mejor película y otros premios como los Globos de Oro o los BAFTA. Este pequeño gran drama, supuso el impulso definitivo a su carrera debido al empecinamiento del actor por ser él el protagonista. Una lucha por los despachos digna del propio Balboa. La película es una muestra de ese cine típico, de los 70, más crudo del que sería el de los 80, más pensado en la academia que en el público en masa. Stallone increíble y dramático y con una pelea final contra Apollo Crew, de lo más emocionante. Y no olvidemos la maravillosa, dramática y vigorizante banda sonora de Bill Conti, que se repetirá durante toda la saga. Rocky II, 1982. La secuela llegó después de 3 años. Casado con Edrian, aguantando las borracheas y el mal humor de su amigo y ahora cuñado Polly, y constantemente azuzado por un humillado Apollo Creed, que a pesar de haber ganado la pelea no consiguió tumbar al potro italiano. Rocky, se ve obligado a entrenar a fondo y demostrar quién es el verdadero campeón. La saga podría haber acabado aquí y no hubiese pasado nada, pero, claro, llegaban los 80 y ahí tenía que brillar nuestro boxeador favorito. Rocky III, 1982. Y entramos en los 80 y tanto Balboa como Stallone ya son estrellas, y eso se nota desde las primeras imágenes de la película. El tono dramático pasa a un espectáculo más del gusto de un nuevo público, un gusto acentuado por los grandes taquillazos de la década. Nos encontramos a un Rocky luchando contra Hulk Hogan, en una de las escenas más cómicas de toda la saga, y con Club Erlang como rival, interpretado por Mr. T en esta película, la banda sonora de Conti, se añade la canción inmortal, Eye of the Tiger, del grupo Survivor. Rocky IV, 1985. Para muchos es una de las más icónicas, de hecho, Creed II es secuela directa de esta. Aquí Rocky se va a Rusia para vengar la muerte de su amigo Apolo Creed a manos de Ivan Drago, una bestia gélida. El guión no tiene el dramatismo de las anteriores, a pesar de la muerte de Apolo, y es un intento de seguir con la franquicia con los gustos del momento. Incluso la banda sonora suena más ochentera. Y el discurso patriótico final queda algo impostado. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Rocky V, 1990. El director de la primera entrega volvió a tomar las riendas de la dirección en la única película de la saga de la década de los 90. De nuevo, se nota el cambio formal siguiendo la tendencia del momento. Ya no es Eidria ni Poli el único entorno familiar de nuestro protagonista, sino que su hijo y los problemas de afectos y adolescencia hacen aparición. A eso añadimos daños cerebrales del boxeador por culpa de los golpes de Ivan Drago. En ocasiones la película se acerca al drama de sobremesa, llegando a un final un tanto absurdo de pelea callejera con el chico al que el propio Balboa había entrenado. Hasta ahí, se pensaba que era todo sobre la saga, y que Rocky había colgado los guantes. Pienso que es hora tal vez, de que yo, decida, optar, por el retiro. Pero no fue así, le hizo caso a Mickey. Volvió en el 2006 con Rocky Balboa. 16 años después, Stallone rescató a su personaje fetiche poniendo su apellido en el título en lugar de seguir añadiendo números romanos. Esta entrega es curiosa porque vuelve, en parte, al origen de la saga. Vuelve el drama más que los golpes, con un Rocky viudo, gerente de su restaurante. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Es posiblemente la más nostálgica de todas, con un Stallone contenido y deprimido, con ganas de volver al ring a pesar de la edad. Casi una década después se reactiva un spin-off de la franquicia de manera inteligente, que sea de Rocky pero sin Rocky. Aquí nos encontramos con Adonis Johnson, hijo rebelde del fallecido Apollo Creed. Hasta el momento tiene dos entregas. Creed 1 en el 2015 y Creed 2 en el 2018. Pero dejaremos esa historia para otro video. Prometimos dar un veredicto final sobre la mejor película de Rocky a título personal. Y elegimos Rocky 4. La muerte de Apollo Creed, la sed de venganza de Rocky para enfrentar a Drago que más parecía a un robot que un humano. Un enemigo casi indestructible. Sobre todo la banda sonora que acompaña al arduo entrenamiento de Rocky. Música que hasta el día de hoy es inspirada para todas las personas que practican algún deporte. Todo eso hace que sea la mejor de todas. Rocky, Rocky 2, la revancha, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, Creed, corazón de campeón y Creed 2, defendiendo el legado, estarán disponibles desde el 23 de octubre de 2020 para todos los usuarios de Netflix. De esta manera, Netflix tendrá toda la historia desde 1976 hasta 2018. Y llegamos al fin del video sin antes mencionar que escriban en la cajita de los comentarios, ¿Cuál fue tu mejor película de Rocky y por qué? Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!